Este es de Jorjito, ¿no? Ya troncó los pichones y soltó un palomito ahí, que es un pichón todavía. Sí, es un pichoncito que tiene unos 5 meses, 4 meses y pico. Ya lo tiene fachando, ya lo tiene, ya lo huele al suelo. Vea que está bonito. ¿Va a Castillares el de Joani? Está de pinca. ¿Cinco dios, oscuro, una más lleva? Cinco dios ahí va. Está bonito, viste, salió lindo. Ya lo solté, cogí una enlazada, oí con él ahí. ¿Ya? Ya. Un palomuzón. Estaba loco con la rola. Está listo, listo. El azul de la Cruz Roja. El azul de la Cruz Roja para no agujar. Y se le ve picado. El azul de la Cruz Roja. Y se le ve picado. El azul de la Cruz Roja. Sí, se le ve picado. Esto es Cruz Roja de Jorjito, caballero. El azul de la Cruz Roja. El azul de la Cruz Roja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.